Esta mañana un arma de fuego fue accionada Dentro de una unidad de la ruta azteca Cuando estaba circulando Unas versiones aseguran que todo se originó En la disputa por un asiento Dos personas heridas dentro de la unidad 151 de la ruta azteca Fue el saldo por la detonación de un arma de fuego Mientras el transporte público iba en movimiento De los hechos existen dos versiones Una de ellas que la agresión se derivó Después de una disputa por un asiento En el que un hombre sacó su pistola Y disparó contra otro usuario Seguido de esto, los pasajeros se abalanzaron Contra el agresor Y lo golpearon en repetidas ocasiones Hasta dejarlo malherido Bueno, de acuerdo con las primeras entrevistas Que se hicieron en el lugar Y como primer respondiente Tenemos que hasta el momento Se trató de una riña Por la ocupación de un lugar En el interior de transporte Que han hablado de cuestiones De que era un ladrón No tenemos ninguna versión No tenemos algún usuario Que señale que le intentó o le robó Entonces hasta el momento Únicamente se va a poner a disposición La persona Por las lesiones inferidas Al otro sujeto En contraste De acuerdo a la versión De algunos testigos Un sujeto intentó cometer Un asalto en el transporte Cuando uno de los usuarios Lo enfrentó Y fue en ese momento Que el presunto ladrón Le disparó en la pierna Las personas que viajaban En la unidad Sometieron al agresor Lo comenzaron a golpear Hasta bajarlo Y entregarlo a la autoridad Fue sobre la 25 Sur Donde se detuvo el camión Después de las detonaciones De arma de fuego El delincuente Bajó malherido Y fue ahí Donde también lo golpearon Los usuarios Posteriormente Llegó la policía Para resguardar la unidad Y brindarle servicios De emergencia A las dos personas lesionadas Sobre la 25 Sur Entre la 27 y 29 Poniente Quedó el vehículo de transporte Resguardado por policías municipales Mientras los heridos Fueron trasladados al hospital Elementos de la Fiscalía General Del Estado Ya investigan Qué pasó exactamente Arriba de la unidad 151 De la ruta Azteca En las imágenes Miguel Ángel Hernández Cristóbal Obato Enemás Luego de este incidente Que se registró Entre dos sujetos En una unidad De la ruta Azteca Cuando circulaba Por la 25 Sur Entre la 27 y la 29 Poniente El gobernador del Estado Miguel Barbosa Huerta Rechazó Que los pasajeros Hayan hecho justicia Por propia mano Y reconoció Que actuaron Con un sentido De responsabilidad Dijo también Que será la autoridad Ministerial Quien resuelva Este caso Incluso Resaltó Que reconoce La participación De los ciudadanos Que deciden tomar Una posición De legítima defensa Y de intervenir En flagrancia El saldo De este hecho Es de dos heridos Por arma de fuego Entre ellos Un presunto asaltante Pero es competencia Pero es competencia De la autoridad Ministerial La que resolverá Los temas De responsabilidad Pero nosotros Reconocemos Y apoyamos La participación De los ciudadanos Que Este Toma una posición De Legítima defensa Y de intervenir En flagrancia En favor De De quien Aprecian Ellos Fue Víctima La Secretaría De Seguridad Ciudadana Ya tiene Identificadas Las rutas Del transporte Público En las que La delincuencia Prefiere atacar Y por eso En ellas Habrá operativos Constantes Más operativos En unidades Del transporte Público Serán algunas De las acciones Urgentes Que implementará La Secretaría De Seguridad Ciudadana Para brindar Más seguridad A los pasajeros Bueno Sabemos que El robo A transporte Público Es uno De los delitos Que tenemos En seguimiento Como prioritarios Y hasta el momento No se han dejado De realizar Los operativos Institucionales Y también En colaboración Con el Estado Traemos cerca De 17 puntos Aleatorios No siempre Son los mismos Puntos Tenemos Personal Infiltrado También en las Unidades Y estamos Trabajando también Con los representantes De autotransporte Rutas como La Azteca Galgos del Sur JBS Morado Línea 1 De Ruta Ruta 10 Y directo Cholula Son algunas De las líneas Que se mantienen En el ojo Del huracán Por la inseguridad Que han registrado A los pasajeros Como tal Todo se está Concentrando En lo que nosotros Tenemos denominado Como zona 4 Únicamente Tenemos ahí Algunos focos rojos Que indudablemente Pues ha habido Aseguramientos Muy importantes Y bueno Seguimos trabajando Son algunas rutas Que ya también Tenemos focalizadas Las vialidades Y los puntos De mayor incidencia Delictiva Son Avenida Rosendo Márquez Y la 19 Poniente Boulevard Vicente Suárez Y la calle Del Río Recta Cholula Y la avenida Torrecillas Boulevard Forjadores Y la calle Bosques Avenida 11 Sur Y la calle 105 Poniente Boulevard Delictivas En Puebla Por este Delito Han disminuido Según la Secretaría De Seguridad Ciudadana Imágenes Miguel Sánchez Franco Arteaga Enemás Sumado a la inseguridad Viajar en el transporte Público En Puebla Ya es una actividad De alto riesgo También por el pésimo Servicio que muchos Choferes dan A sus pasajeros Por eso es importante Que usted sepa A donde acudir Para denunciar Diariamente Usuarios del transporte Público Sufren las deficiencias En el sistema Que recorre El estado De Puebla Desde unidades En pésimas condiciones Rutas que exceden El número De pasajeros Operadores Que conducen A exceso De velocidad Inseguridad A bordo Y hasta víctimas De la delincuencia Son de las más frecuentes Muchas de estas Se quedan En denuncias ciudadanas Pero ahora Podrán ser atendidas Por la Secretaría De Movilidad Y Transporte Para sancionarlas Para ello La queja Deberá formularse Con los siguientes datos La fecha y hora En que ocurrieron Los hechos De preferencia Incluir una foto O video Que muestre La ruta Y la unidad Del transporte Público Señalada Y enviarla Al correo Quejas 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 Smt Gop Puebla Arroba Gmail Punto com También Podrá comunicarse A los números Telefónicos 2222 431110 2222 119719 2222 312089 Y al 2222 382041 Maribel Espinosa Enemás El robo De teléfonos Celulares En la capital Poblana Se ha convertido En uno De los delitos De mayor frecuencia Al que se han Enfrentado Muchos poblanos En diferentes Colonias De la ciudad De Puebla Y en unidades Del transporte Público Es donde Los amantes Del ojeno Han efectuado En su mayoría Estos robos Porque no puede Ser posible Que Algunas personas Les roben Las cosas También Eso yo digo Es lo que puede Ser para mí Porque si Fuéramos Todos honestos No nos robaríamos Nada Sí, en el autobús Sí Oye, ¿qué opinas De que en algunas calles Del centro histórico Pues los comercializan De manera ilegal? Pues es de que Al final de cuentas Pues es que la gente Ya se acostumbró A comprar robado Y pues Eso hace que los delincuentes Cada vez sigan Más y más Pues sí ¿Cuántos dólares Están robados aproximadamente? Como dos ¿Y qué opina De que en algunas calles Los comercializan Así en venta libre Y de manera ilegal? No, pues es que Está tanto sacrificio Que hace uno Para poder Hacerse uno De sus cosas Y ya que te lo quiten Y que luego lo vendan Pues sí, está mal Será en el primer Bimestre del 2023 Cuando el gobierno De Puebla Entreguen la totalidad De las mil patrullas Que están destinadas A los municipios Que se adquirieron A través de un arrendamiento Financiero Por mil cuatrocientos Millones de pesos Cabe destacar Que este miércoles Se entregaron Cien vehículos Totalmente equipados A cincuenta municipios De la entidad Ubicados en la Mixteca Poblana Y la región De Tehuacán Diciembre de dos mil De dos mil veinticuatro Pum El último peso En ese momento Se vuelve en propiedad Del estado Y el estado Tiene que entregar Sus facturas Ante el robo De autopartes Lo que se recomienda Es tener un seguro Que sin duda Le saldrá Mucho más barato Que comprar de nuevo Un rin O una calavera El robo de autopartes Es un problema Del que desafortunadamente Pocos logran salvarse Si tiene o trabaja Con algún vehículo Es uno de los temores En cuanto la estación En vía pública Las aseguradoras Con frecuencia Reciben reportes De este tipo De delito Del que sus clientes Son víctimas De muchas formas Que nos reclamen Espejos Que nos reclamen Llantas Tapones Rines Que nos pidan Grúas Por ejemplo Para trasladar la unidad Porque le quitaron Las cuatro llantas El tema De estéreos Y demás Ha bajado Pero no todo Está perdido Las compañías De seguro En algunos casos Tienen una póliza De asesoría De autopartes Que pueden contratar Algunas marcas Emprendieron estrategias Para asegurar Sus autopartes Pero la mayoría Siguen exponiéndose A estos ilícitos Tenemos Comunicación Y contacto Manejan Este tipo De seguro Es una cobertura Adicional Eso es importante Que el público Lo conozca Que hable Con su asesor Con el profesional Que tengan Asignado Para el tema De seguros Y que lo pidan Con una cobertura Adicional El paquete De seguro De auto En sí No contiene El robo De autopartes Lo más importante Es contar siempre Con un seguro Ya que podrá Respaldarle No solo Ante una colisión Sino También en otras Situaciones Que podrían ser Muy engorrosas Con información De Héctor Rangel Enemás En Puebla Continúan los operativos Para ubicar a extranjeros Que de manera ilegal Pasan por el estado Con rumbo A los Estados Unidos Es el instante En el que unidades Del Instituto Nacional De Migración En Puebla Arribaban con personas De origen extranjero Quienes probablemente No tienen una situación Migratoria legal La mañana de este jueves Dos unidades Escoltadas por otros vehículos De la misma dependencia Llegaron a la avenida Reforma Donde fueron descendiendo A las personas Que previamente Habían sido rescatadas No se reveló Información del lugar Donde fueron ubicadas Ni cuántas personas Viajaban Sin embargo Se procedió En apego A sus derechos humanos Para efectuar El trámite de repatriación Hace apenas seis días En la central De autobuses de Puebla Se había rescatado A diez cubanos Y un venezolano Recientemente En la calzada Zaragoza También se localizó A varios migrantes Quienes se encontraban En la parte trasera De dos camionetas Estos son indicativos Del incremento En movilidad transnacional Con dirección Al norte del continente Adicionalmente El Instituto Nacional De Migración Solicita apoyo A la ciudadanía Para que haga La donación De calzado Ropa Y también Algunos objetos De higiene personal Todo esto Que es compartido Con las personas Que llegan a ser Rescatadas Y que inician El proceso De repatriación Con la imagen De Alejandro Sánchez Héctor Rangel Ya se confirmó A partir de octubre Comenzarán a operar Los primeros Dieciséis Verificentros En la zona Metropolitana De Puebla Y para los que No verifiquen En el estado Si habrá Restricciones En el mes Para quienes Hagan el trámite En otro estado Es en este mes Salvo dos Parece que Cambiaron su domicilio Que tienen Que tener una gracia De un poquito De más tiempo Dos, tres semanas Una cosa así Este Así es que ya está A punto de arrancarse La verificación Será en este mes Además se dio a conocer Que se publicará Una nueva convocatoria Para los dieciocho Verificentros Restantes Cuya licitación Quedó desierta Desde el año pasado Luego de que No se presentaron Propuestas económicas Será una convocatoria Nueva La que Inicie el procedimiento De licitación Nunca habrá Adjudicación directa Eso no es así Este Recuerden que somos El estado que más Licita en el país Entonces Esto que son Concesiones Se asignan Por medio De un Procedimiento De licitación Y es que Después de dos años Se estará retomando La verificación En Puebla Toda vez que En marzo Del 2020 La Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente La Profepa Clausuró Todos los Verificentros Por incumplir Con la norma Oficial mexicana Por tanto El gobierno Del estado Dejó sin Efecto El programa De verificación Vehicular Ana Celia Lara M Más El alza En los productos De la canasta Básica Afecta A muchos Poblanos Ya Los precios De la mayoría De los alimentos Que están En la dieta De los poblanos Están volviéndose Inalcanzables Para la mayoría Los aumentos En los costos De los productos De la canasta Básica Ya son insostenibles Para los consumidores Durante el mes De septiembre Los precios Han sufrido Reajustes Injustificados El huevo Y tomatito Ya subió Un poquito Está a 18 20 pesos El kilo Dependiendo De la calidad El tomatito Igual Está subiendo De a 20 El kilo Los compradores Dan sus puntos De vista Y las medidas Que implementan Para ahorrar Un poco Mientras tanto Los vendedores También sufren Los efectos En sus ganancias Con imágenes De Miguel Sánchez Maribel Espinosa Enemás De regreso a Puebla Este jueves Amanecimos Con mucho frío Aquí en la ciudad El termómetro Estuvo rondando Ahí de los 10 grados Centígrados Por el paso Del primer frente frío De la temporada Vaya que este jueves Hizo frío Por la mañana Temperaturas Incluso en algunos momentos Por abajo De los 10 grados Celsius Se percibían En la Angelópolis Las prendas De abrigo Comienzan a ser Indispensables Y ya se observan Guantes Bufandas Y hasta gorros Todos Incluidas las mascotas Deben salir bien abrigados Y así es como se podía ver A la gente caminando Por las calles de Puebla Tratando de llegar a tiempo A su destino Aún con estas Bajas temperaturas Había quienes estaban Muy bien abrigados Mientras que otras personas Debían cambiar su calzado Para hacer frente al clima Hacía tanto frío Como viento Lo que ya comenzó A resentirse Con intensidad Así es como Las bajas temperaturas Propias de la temporada Ya se viven Después de un verano De intenso calor Y lluvias Que no se espera Cesen todavía Imágenes de Alejandro Sánchez Héctor Rangel Tiene más Además Las ráfagas de viento Que se registraron Durante las primeras horas De este jueves Provocaron la caída De ramas Sobre el Boulevard 5 de Mayo Esto a la altura De la 17 Oriente Conductores reportaron Que algunas secciones De una palmera enferma Cayeron Sobre el carril Confinado del Ruta Elementos de protección civil Acudieron a retirar Las ramas Que obstaculizaban La circulación Y las depositaron En el camellón central Vamos a revisar Cómo van a estar Las temperaturas Alma Valdivia Buena tarde Hola Hugo Muy buenas tardes Tiempo del clima Revisamos las condiciones Meteorológicas Continuamos con esta Masa de aire frío Que viene impulsando Y que por supuesto Dejará muy bajas Temperaturas En toda la zona norte Centro, sur y sureste De nuestro país Que impulsó Al frente frío Número uno Con evento de norte Observamos como El oleaje es muy elevado Hacia la zona de Veracruz Tabasco Y Campeche Y toda la península De Yucatán Todavía afectada Por el frente frío Primero Que también cabe destacar Con toda esta afluencidad Proveniente de ambos litorales Tanto del océano pacífico Como de la zona Del Golfo de México Continuarán las precipitaciones Y las ráfagas de viento Hasta el Golfo De Tehuantepec Tenemos un nuevo ciclón tropical Este fenómeno tropical Que se encuentra Como tormenta tropical Orlene Y cabe destacar Que durante los próximos días Estará incrementando La velocidad de vientos Y llegará a ser huracán Se espera que toque tierra Entre Sinaloa Nayarit Y Jalisco Colima Las precipitaciones Van a ser muy fuertes Y aunado a esto Se espera que conforme Vaya avanzando Pues empiecen a sentirse Los contrastes Tanto en las temperaturas Como en las condiciones De viento Y por supuesto En las condiciones De lluvia Para la capital poblana Al momento Tenemos una temperatura Actual que está oscilando De los 21 a prácticamente Una máxima De 22 grados celsius Con un cielo despejado A parcialmente nublado Probabilidad de precipitación Para la tarde Se encuentra Al 0% Pero después De que empiecen A incrementar Por supuesto La probabilidad De precipitación Va a incrementar La nubosidad Y tendremos pronóstico De lluvia Al 20% Cabe destacar Que los próximos Tres días La temperatura máxima Será de 23 a 24 grados celsius Y las temperaturas mínimas De 6 a 9 grados celsius Así que Abríguese muy bien El frente frío Número 1 Todavía deja sus efectos Y hay pronóstico También de lluvias Para los próximos Tres días Hasta aquí el clima Continuamos contigo Hugo Gracias Alma El Pleno de la Cámara De Diputados Aprobó este jueves La eliminación Del horario de verano En México En votación El dictamen Obtuvo 445 votos A favor 8 en contra Y 33 abstenciones La iniciativa Quedó aprobada En lo general Y lo particular Esto anunció La vicepresidenta De la mesa directiva Carla Alma Zamburgos De manera oficial Entrará en vigor El 30 de octubre El proyecto Ahora pasará Al Senado De la República El gobierno Del estado Informó Que mantendrá Un diálogo abierto Con las alumnas De la normal rural De Teteles El gobernador Miguel Barbosa Huerta Reiteró Que se les ha apoyado Y condenó La violencia Al interior De esta institución El gobernador Dijo que en una reunión Que se tuvo este miércoles En la Secretaría De Educación Pública Donde solicitaron La destitución De los directivos No se llegó A ningún acuerdo Reconozco El valor El actuar Del presidente De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Que ha comunicado Que interpondrá Una controversia Constitucional Porque La autoridad Competente Para conocer De este hecho Era la Comisión Estatal De Derechos Humanos Así de simple Eso es El mandatario Estatal Descartó La intención De privatizar Las escuelas Normales Rurales Y señaló Específicamente A dos funcionarios De estar incitando A las alumnas Luciano Concheiro ¿Sí? Y la siguiente semana Al parecer Viene Luciano Concheiro Mario Chávez Es el director De Normales Rurales Ellos Las estimulan Las incentivan Y lo señaló Directamente Las alumnas De esta Normal Rural Carmen Cerdán Ubicada En el municipio De Teteles De Ávila Castillo Encabezaron Una manifestación En Casa Guayo En junio Del 2021 De acuerdo Con algunos Videos Llevaban palos Así como Bombas Molotov Entre otros objetos Y debido A la intervención De la policía Estatal Se logró Disuadir La protesta Posteriormente Las jóvenes Tomaron Las instalaciones De la escuela E impidieron La salida Del personal Docente Y directivos Recientemente Encabezaron Una manifestación En la Ciudad De México Cuando iban Ellas ya A atacar O ellos La policía Estatal Intervino Y bueno Y ellos Los muchachos Ellas Utilizaron Palos Piedras Hubo Muchos Policías Lastimados Uno Tuvo Una grave Crisis Del hígado Del hígado Y costillas Rotas Y cabezas Descalabradas Y todo Amacelia Lara M Más Vamos a lanzarnos Con mi compañero Genaro Cepeta Que se encuentra En la zona Del primer cuadro De la ciudad Lamentablemente Con una mala noticia No es así Genaro Buenas tarde ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes Pues si estamos Ubicados En la calle Dos sur Esquina Con la Trece Oriente Donde de nueva Cuenta Pues desafortunadamente Una unidad De transporte Público Se vio Involucrada Y vamos a pedir A una testigo Que nos platique Lo que pasó Señora de nueva Cuenta El transporte Público La ruta 5 hace De las suyas ¿Qué ocurrió? Se pasó El peatonal Nosotros acá Tenemos peatonal Se pasó El peatonal Cortó circulación Y se llevó Una persona Discapacitada Y a su papá Oiga Me comentaba Hace rato Que desafortunadamente Pues estas personas Del transporte Público No quieren responderle A la parte A la víctima La lesionada Así es Deben de tener seguro Y no tienen seguro No se quieren Ser responsables Ahorita los van a llevar A una instancia De gobierno Para que los atiendan Entonces No se vale Oiga Me decía Que es un problema Un dolor de cabeza Esta ruta Que circula Exceso de velocidad La ruta 5 La ruta 11 Que son particularmente Las que dan la vuelta No respetan El semáforo Y siempre se andan pasando Siempre Varias veces Nos hemos peleado Porque pasamos con niños Y no lo respetan Se lo pasan Muchísimas gracias Por su testimonio Si Hugo Mira Estamos viendo En imágenes Precisamente Esta silla de ruedas Propiedad Pues de la persona Lesionada Para médicos De el sistema De urgencias médicas Avanzadas Pues atendieron A estas personas Ya están siendo valoradas Escuchábamos A la comerciante Testigo Que pues No contaban Con seguro Y ahorita Pues ya también En la zona Hay personal De tránsito De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Ya en este momento Pues la persona Está ingresada En la ambulancia Se está valorando Como escuchamos Va a ser trasladada Y con imágenes De Luis Antonio Hernández Pues nos muestra Esta unidad La unidad 57 De la ruta 5 Como bien comentaban Pues invadió El paso peatonal Y se llevó A esta persona Discapacitada De 29 años Y su papá Pues de más De 50 años Así las cosas Hugo Pues en esta Parte de la Angelópolis Del Centro Histórico De Puebla Donde pues Una vez más El transporte público Se ve involucrado Ya tenían al menos Una o dos semanas Que pues no ocurría Un incidente de tránsito Donde había unidades De transporte público Pero bueno De nueva cuenta Así la situación En este punto De la 2 Sur Esquina Con la 13 Oriente Hugo Señor No más para tenerlo en claro ¿Pudieron detener Al responsable El chofer de esta unidad? Sí, sí Efectivamente Sí, ya está Se quedó a mediar Lo que llama la atención Es que la unidad No cuenta con seguro Y es el pimponeo De a qué instancia O qué hospital Lo llevan Si a un hospital De sector salud Privado O también Público Hugo Qué lamentable suceso Gracias Genaro Seguimos atentos Hugo Buena tarde Gracias a mi compañero Genaro Sepera Desde hace varias décadas México ha figurado En la lista De la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico Ya ha sido colocado Como el país Cuya población Labora la mayor cantidad De horas Con un total De 2.128 De manera anual De acuerdo con el artículo 76 De la Ley Federal del Trabajo Los trabajadores Que tengan más de un año De servicio Disfrutarán de un periodo anual De vacaciones pagadas Que en ningún caso Podrá ser menor A seis días laborales Y que aumentará En dos días laborales Hasta llegar a 12 Por cada año Subsecuente Actualmente Una iniciativa En el Senado De la República Busca ampliar El periodo vacacional De los trabajadores mexicanos De seis a doce días Durante el primer año laboral Y sumar dos días Por cada año Trabajado Hasta llegar A un máximo De 20 días De vacaciones anuales Sobre esto ¿Qué opinan los poblanos? Platicamos con ellos Considero que es importante Que trabajen En las vacaciones Y en el espacio De esparcimiento Para el tema laboral Yo creo que los temas laborales Son los más Poco tocados Y los más importantes La verdad Nosotros también estamos Por la Ley Federal del Trabajo Y se me hace Una muy buena propuesta Ya que Actualmente Sabemos perfectamente Que Una de las enfermedades Más grandes Ha sido el estrés Y el que nos den Dos días No lo veo Descabellado Ni desconsiderado Para todo eso Que nos está atacando En cuanto a estrés laboral Pues Es una Es algo muy bueno Para los que están trabajando Porque los periodos De vacacionales Son muy cortos Entonces sabemos Que eso Pues estresa más A los trabajadores Y si tenemos Un trabajador Que está contento Pues va a rendir más En su labor Que hace día a día Hasta aquí La información Este jueves Tenga una estupenda tarde Abríguese bien Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!